Hola, ¿cómo están? En el día de hoy, viernes 26 de abril, en el norte de la ciudad de Barranquilla, la policía hizo una importante captura del último miembro del clan de los Vega Daza. Se trata de Ángel Alberto Carrillo López, alias Comandante Tomás, que es señalado por las autoridades como el último sobreviviente de los Vega Daza. La captura no se hizo en un gran operativo, sino que él estaba pasando por el sector de la carrera 46 con la calle 74, unos patrulleros motorizados, pues le piden que se detenga, piden su documento de identidad y la gran sorpresa es que el hombre tenía orden de captura y simplemente lo arrestan de inmediato, sin saber realmente de que se trataba de un capo, de una persona muy importante y jefe de una gran organización criminal de la ciudad de Barranquilla. Una importante captura en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla. Fue capturado una persona conocida con el alias de Comandante Tomás y quien haría parte del denominado clan de los Vega Daza. Esta persona fue requerido en un ejercicio de control de insuasión realizado por nuestras patrullas policiales, quien una vez es abordado no presenta documento de identificación. Sin embargo, a través de tecnología, a través de un lector biométrico con que encuentran nuestras unidades de policía, logran la plena identificación y asimismo logran identificar que esta persona era requerida a través de una orden judicial por los delitos de concierto para linchir con fines de homicidio y extorsión. Alias Comandante Tomás era el dueño de una empresa de seguridad. Prácticamente esta empresa de seguridad era la que le daba los salvoconductos para aportar armas al clan Vega Daza y la residenciación. También los surtía de armas. Él, pues desde hace ya rato la fiscalía estaba haciendo una investigación y le hicieron una orden de captura. Sin embargo, él siempre pues se escabulló a la justicia, se fue a otros países como en Kosovo, también estuvo en Turquía y estuvo en Albania. Incluso trató de hacer pactos con el clan de los Balcanes para ver si otra vez tomaba el control del territorio en el Atlántico. Este señor tenía la circular azul y el Interpol le había perdido el rastro. Pero, oh sorpresa, estaba acá en Barranquilla cuando realmente no tenían ni idea de que él estaba acá. No se supo ni por dónde entró ni cómo había salido para poder llegar a esos países que sí sabían de que estaba en los países que te acabé de mencionar. Alias Comandante Tomás tiene anotaciones por el delito de usurpaciones de tierras, perturbación a la posesión sobre el inmueble, estafas y amenazas. Recordemos también que el clan de los Vegadasa fueron asesinados en el barrio Villacampestre el año pasado, el viejo pues y dos hijos. Roberto Vegadasa había sobrevivido a este ataque y un tiempo no se supo nada de él hasta este año, en el mes de febrero, donde lo habían asesinado en España. No se sabía si realmente era él hasta que al final terminaron confirmando que sí se trataba de él y así darle fin a toda la familia Vegadasa. Y la publicidad, la verdad, le ha ido muy bien esta semana. Acordémonos que el día de ayer capturaron a una rectora de un jardín infantil que es la testaferra y al parecer también mujer o pareja sentimental del hermano de digno Palovino, que era la encargada a ella de hacer, coordinar los cobros, las extorsiones y el manejo del narcotráfico. Y pues ahora en este día de hoy que capturaron a alias Tomás, comandante Tomás, por medio de una requisa normal, un procedimiento de rutina, porque bueno, a la rectora sí la capturaron, fue por medio de un operativo y una investigación que hicieron y pues fue totalmente exitoso. Muy bien por la policía, por ese lado, que está combatiendo el narcotráfico y la extorsión y que también con estos dos arrestos que hicieron le han dado un golpe bastante duro a estas organizaciones criminales acá en Barranquilla. Dame tus comentarios, suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¿Sabes cuál es el significado de los diferentes sonidos de una ambulancia? ¿Sabes cuál es el significado de los diferentes sonidos de una ambulancia?